La escuelita. Bueno, muy buenas noches. Good evening, students. Bienvenidos. Buenas noches, profesores. Ahora, por favor, en English. Buenas noches, Miss Denise, en English. Ya, pues, chicos, por favor, por lo menos intenten. Si no, no sería Miss Denise. Ay, pero... ¿Pero fue Miss La Paz? Sí, una vez que ya la corona fue suya, ya no hay nada que hacer. Chicos, no sean tontos, ¿ya? No es Miss por el Miss La Paz. Es Miss por profesora. Muy bien, Leo. Bien, me gusta. Excelente. Es Miss porque debió ganar en el Miss Magisterio. Ay, no. Sabes que, Leo, ni ayudes. Mejor, ni ayudes. Gracias, Daniel. A ver, gracias, Danielito. ¿Trajeron su tarea? No. ¿Han traído su homework? ¿Han traído su homework? Sí. Ah, no. ¿Sabes qué? Sí. Daniel, empecemos contigo. Tú eres el más corcho siempre. No, profe, es que me atracaron. ¡Ah! Me atracaron. Me atracaron. ¡Oh, Dios mío! ¿Qué te quitaron? La tarea. No puedo creer. Qué mentiroso. Zero for you. No. Cero, Leo. Profe, ¿me castigaría por algo que no hice? No, of course not. Bueno. No, porque sería injusto. La verdad es que no hice la tarea, profe. Ajá. Qué tramposo, Leo. ¿Y tú, Pam? Yo le tengo dos noticias, profe. Una buena, good, y una mala, bad. Mmm. A ver, empecemos por las good news. Ah, ok. Hice mi tarea. Está hermosísima. Sí, sí. Bien. ¿Y cuál es la mala, las bad news? Que es mentira. Ajá. Perdón. Gracias. Realmente con ustedes no se puede, no puedo creer. No los voy a aplazar, les voy a dar una última oportunidad. Pero me tienen que responder a estas preguntas. Gracias. Me voy a hacer un surprise test. ¿Les parece? Ok, thank you. Muy bien. Empecemos contigo, Daniel. Yes. ¿Qué significa never? Nunca. Muy bien. Excelente. ¿Y never ever? Nunca, unca. ¿Qué será? Zero for you. No puedo creer. Oye, qué cochino. ¿Qué le pasa? Con chanchitos de arriba. Usted es muy viejo. Muy pero la vaca. No puedo creer, ya. Es a cow. A cow. Muy bien. Ahí estaba. A pig. A pig, sí. A pig, risa. A pig, risa. Bien. Ya, Pame, ¿tú? ¿Qué es hoy? Hoy es miércoles. ¿Miércoles? No sé cómo. No sé cómo. Dios mío. No, Pame. Hoy es aceite. ¿Y qué significa shoo? Ay, salud. Teacher, no se resfríe. Y un estornudado. ¿Quién un Kleenex? Ah. Shoo es zapato, Pame. Ah, es cero para ti también. Creo que Leo, tú vas mejor. Yes. He visto que ves. ¿Cómo se dice pintar? Yes. To paint. Muy bien. Excellent. ¿Y pared? Wow. Ay, sí sabe. Está mejorando. Creo que le voy a dar. Ahora, por favor, algo un poquito más que pica. Eso no estaba en el listo. Le voy a dar una buena nota. Ah. Con ustedes no se puede. Háganme una frase. Tugir. Tugir. Atención. Silencio. Tugir. Ya. 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 Ya había dicho tu paintball. Muy bien. Ahora quiero que me hagas una oración con esas dos palabras. Eh, las dos de la mañana es buena hora para recogerse del boliche. Tu última oportunidad. Bueno, no solo para ti, porque estás re mal. Ay, Dios. Para todos otra vez. Daniel, contigo. Daniel, contigo. Daniel. ¿Cómo se dice perro en inglés? Dog. Muy bien. ¿Estás bien? ¿Y veterinario? Doctor. Ay, qué hermoso. A ver, Leo, traduzca coche. Y hombre también. ¿Qué? Mmm. Carmen. Bueno. ¿Pero ahora puedes utilizarlo en una oración? Sí. Eh, sería. A ver. Carmen, se me perdió la cadenita con el Cristo de Nazaret. No sé la canción. Carmen, se me cayó la cadenita. Bueno, ya. Silencio. Quiet, please. Ya. Silencio. Ya. Stop singing, please. Stop. A ver. ¿Con quién vamos ahora? Conmigo. Ya, porque así no ha participado. Quiero que me traduzcas mirar. Ah, facilito. Look. Ya, perfecto. Ahora puedes utilizarlo en una frase, en una oración. Look, soy tu padre. Buenísimo. ¿Qué están haciendo de la boca? Ay, Dios mío. Debe estar guardar. ¿Qué? Están aplazados. Todos están aplazados. Todos. 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 Y en inglés, ¿cómo sería? Fail. Red flag. Bueno. ¿Sabes qué? Sí. Everybody fail. Everybody fail. Si todos están aplazados, todos. No, no puedo creer. Vámonos. Vámonos. Váyanse, váyanse. Excuse me. Sorry. Sorry very much. Sorry. Don't do a break. Ay. Dios mío. No puedo creer. Nunca. Es tu.